Franklin está cumpliendo el sueño de ser futbolista Hemos jugado en Estados Unidos ganando la MLS Y viajado a Europa para jugar en segunda división inglesa Pero el sueño de Franklin es jugar en uno de los mejores equipos del mundo ¿Lo cumpliremos? Pues nos despedimos de los santos chavales Vamos dirección Inglaterra a cumplir un objetivo de subir a la Premier League La verdad es que estos de Inglaterra tienen dinero, vamos en un jet privado Poco se habla Pues chicos, sí, hoy se viene intenso el episodio número 3 Espero que os guste, que apoyéis con un pedazo de like, os suscribáis Y tenéis en la descripción tanto el episodio 1 y 2 Para que veáis cómo ha sido el inicio de Franklin Vamos a ver cómo nos va en esta división inglesa División dura, pero el objetivo es llegar a la Premier League Y esto va rápidamente Después del viaje teníamos nuestro primer partido Y empezábamos como suplente en el 57 Todo el estadio se levantó y coreó mi nombre Porque tenían bastante ilusión por nosotros Así que ahí entramos Y no tardamos en tener nuestra primera ocasión Aquí Franklin se va de varios defensas Aquí con el recorte Y aquí tenía claro tiro que da el palo Veníamos con ganas, teníamos que cumplir el objetivo Así que aquí robamos el balón Y fijaos la contra que montamos Para estrenarnos en el primer partido con el Preston Fue un debut increíble Pero para el objetivo todavía quedaba Así que nos entrenábamos y nos entrenábamos Mientras encontrábamos casa Y no tardó en llegar la lista de la titularidad Éramos titulares en el siguiente partido Y se trataba de la FA Cup Copa de la Liga Inglesa Que no tardábamos en estrenarnos ahí también Y no contentos con esto El equipo parece que se entendía bien Franklin metía su doblefe Empezábamos a escalar puestos Pero llegó un partido importante En la FA Cup Pues chicos Hemos llegado a la casa Que vamos a tener estos meses La verdad es que no me dio tiempo A encontrar casa antes de empezar la temporada Pero tenemos este pedazo de love En el centro de la ciudad Mirad la parte de arriba también Es un piso pequeño Pero bastante moderno Estamos empezando ya a ganar dinero Tenemos aquí nuestra cama Tenemos aquí la tele con el sofá Tenemos aquí un setup gamer también Con tres pantallas como las que tengo yo Y bueno Franklin La verdad es que te está yendo bien A ver tenemos la cocina aquí Que tenemos que cuidarnos Vale para ser futbolista No nos perdamos Por favor Franklin Aquí la nevera Todo correcto Pero bueno sabemos que el siguiente partido Es contra el Manchester City Es el partido más importante de Franklin Así que yo lo que tú harías Sería ver un partido de mejores jugadas de alguien Vale Franklin Tenemos que motivarnos Ok Es un partido contra el Manchester City Sé que estas jugadas No las vas a hacer Todavía no tenemos el nivel Pero tenemos que ganar ese partido Y hacer una gesta histórica Vamos como titulares Contra el Manchester City El partido más importante de Franklin Que no tardó en estrenarse Dejando como hijo a Guardiol Y fijaos esta definición de crack Fijaos la repetición Que haga hacemos un amago Y no te la meto con la otra Franklin tenía sed de sangre Así que fijaos el robo aquí A Rodri en el medio de campo Y Franklin pues bueno Ahí está A lo suyo El equipo estaba súper motivado Aquí con un pase Ries metió el tercero En cambio Haaland Metió su golito Pero no sirvió Para que el Preston Ganara 3 a 1 Y pasáramos a la siguiente fase Wow chicos Esta ha sido increíble Hemos ganado al Manchester City Estamos aquí recuperándonos en casa Pero os voy a enseñar algo Y es que en el partido Obviamente Franklin Le ha pedido la camiseta a Haaland Mirad, mirad, mirad Está sudada Se ve ahí Que estaba sudadísima Ahí está Haaland El 9 Que brutal chavales Pues bueno Franklin Ha sido tu primer partido importante Contra uno de los mejores equipos del mundo Y encima tenemos una camiseta De los mejores jugadores del mundo también Franklin Vamos por buen camino Y teníamos que seguir concentrados Para conseguir el ascenso a la Premier Franklin no paraba de meter goles en la liga Incluso los comentaristas Bueno Genio Genio Pasamos de ser el 13 de la segunda división A estar a las puertas de los playoff En la FA Cup Pasamos de ronda Contra el Queen's Park Ranger Con un hat-trick Y seguíamos con más y más goles Finalmente nos metimos en los playoff Y teníamos las semifinales de la FA Cup Contra el Let's United Pero Franklin A lo suyo Seguía metiendo goles Marcamos en la eliminatoria Y esto se fue a los penaltis Lo que pasa es que el portero del Preston Quedó, vamos Como el mejor portero del mundo parece Mirad Tres penaltis Se paró Marcamos el último Estábamos en las finales de la FA Cup Gesta histórica Y sí En la liga seguíamos a la nuestra Tanto que Fuimos máximos goladores en 18 partidos El Middlesbrough Era el rival de los playoff de ascenso Que en la ida ganamos 2-1 Y en la vuelta Volvimos a marcar Para clasificarnos a la final Y hablando de la otra final De la FA Cup Nos tocaba el Totten Bueno chicos Me he alquilado un barco Vale Necesito relajarme Estamos en la final de la FA Cup Y el objetivo de la liga Se está cumpliendo Fijaos el estado físico de Franklin Estamos fuertes Estamos a tope Vale chicos O sea Si todo va bien Al final de temporada Tendremos que fichar Por un equipo top europeo Vamos a nadar un poquito Que esto también Nos fortalece Los huesos Los músculos Y todo Sin perder el barco Eh Franklin Que no queremos una desgracia Así que chicos Listos Desde el mar Para el último tramo De la temporada Y con este gol Temprano de Franklin Al principio Marcamos El único tanto Del encuentro Y el Preston Se proclamaba Campeón De la FA Cup Y eso sí El playoff de ascenso La final Contra el Southampton El partido más importante El objetivo Era subir a la Premier Y no tardamos En aliarnos Con nuestro equipo Que estaba también motivado Para marcar el primero Conseguimos llevarnos El partido La llegada de Franklin Solo ha traído logros Y alegrías Al Preston El Leverkusen El Hoffenheim El Benfica El Atalanta El Crystal Palace Y el Marsella Se interesaron en nosotros Buah chicos Decisión difícil Son mis últimos días Aquí como jugador Del Preston Y ya habéis visto Todos los equipos interesados Que si el Bayern Del Leverkusen Que si el Atalanta Son equipos europeos De las 5 grandes ligas Así que hoy chicos Tenemos que tomar la decisión Y creo que ya la he tomado Franklin Pilla tus cosas Que nos vamos Y finalmente El Bayern Del Leverkusen De Xavi Alonso Apostó por nosotros Y tenemos La presentación Ojito Ahí ¿Cómo que número 26? No, no Bueno Muy guapos Pero el número 26 No me cuadra ahí Pero chicos Hemos llegado A Alemania Al Leverkusen Y fijaos La casita Que me he alquilado Obviamente El contrato Que hemos fichado Con este nuevo equipo Es bastante alto Así que Franklin Fijaos El nuevo coche Que tenemos Coche alemán Mercedes Marca alemana Estamos en Alemania Me he venido a las afueras Y fijaos La piscinita Que tenemos aquí Fijaos La casa Es una casa moderna Tenemos aquí El baño Con una bañera Increíble Os voy a enseñar El interior Dios Con chimenea En Alemania Hace mucho frío Con vistas a la montaña Fijaos La cocina Esto es una maldita locura Amigos Fijaos mi cuarto Aquí voy a estar Concentrado totalmente En la temporada Espérate Antes voy a llamar A mi entrenador Que eso no puede ser Yo quiero el 9 Hola ¿Entrenador? Si Franklin Bienvenido al equipo Esperamos mucho de ti Si La verdad es que Yo también Después de haber ganado la MLS Ascender a la Premier League Pues ahora quiero todo Con el Bayern de Leverkusen Pero oye Que yo soy el 9 Soy el 9 ¿Vale? O sea Creo que estoy en el derecho De exigir el número 9 Bueno Eso te lo tendrás que ganar Mira Si consigues marcar En tu primer partido El 9 es tuyo Chicos ¿Reto aceptado? Yo creo que sí Chicos Mirad la pedazo de casa Que tenemos Franklin Nos empieza A sonreír la vida En un equipo europeo Obviamente hay más nivel Empezamos como suplente Entramos en el primer amistoso Contra el Arsenal Y no tardamos en hacer Este jugadón Que fijaos Me fuma toda la defensa Del Arsenal Y el primer gol Con el Bayern En nuestro debut Nos quedamos el 9 Y tanto Porque marcamos En el siguiente partido Y llegó la primera jornada De la Bundesliga Como titulares Franklin lo está logrando Estamos en una de las 5 Grandes ligas Y siendo determinantes Porque gracias a este pase Empatamos el partido Y en el minuto 89 Perdiendo 2 a 1 Franklin se encuentra Solo con el portero Y marcamos el gol Del empate Salvando a nuestro equipo Pues chicos Así empieza la temporada Con el Bayern Del Leverkusen Y termina Este tercer episodio Y esta temporada Es súper importante Para dar el paso A uno de los mejores Equipos del mundo Franklin Esta temporada Tenemos que Sacárnosla como sea Así que chicos Si queréis un episodio 4 Ya sabéis Un pedazo de like Suscribíos Y nos vemos En la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima